Con motivo de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana y como preparación para la Feria Aeronáutica 2019, se realizó en el municipio de Guatapé un simulacro de eyección de un piloto por emergencia en vuelo, con el objetivo de estar entrenados ante cualquier contingencia. Este ejercicio se llevó a cabo con técnicas de simulación en la expulsión del piloto de la nave, permitiendo medir los tiempos de reacción y revisar la estandarización de los procedimientos de emergencia establecidos, salvaguardando la vida de las tripulaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, los teams acrobáticos de otros países y quienes asisten a la feria. Hicimos el rescate a través de diferentes técnicas con nuestra aeronave Ángel para rescatar pilotos simulando pilotos eyectados en la misma represa. Eso fue lo que realizamos con la ayuda y la sinergia de cada uno de los organismos que ya mencioné y pues llevamos a cabo este ejercicio sino de alguna. Se escogió como lugar de prueba la represa de Guatapé, ya que es un sitio definido en caso de presentarse una emergencia real. La Fuerza Aérea Colombiana, junto a entidades como el DAPAR, bomberos de los municipios del Oriente, gestión de riesgo de Río Negro, el equipo fluvial de la Policía Nacional, entre otros organismos de socorro, participaron del simulacro para poder estar atentos ante cualquier circunstancia, eventualidad o emergencia que pueda presentarse durante la feria para proteger la vida de los presentes. Gracias. Gracias. Gracias.